hola soy gamer oculto y citando al gran don cangrejo fuimos timados porque hace poco me salieron las luz la salud a la luz las fotos del shock de la playstation 5 de la pc 5 el shock es lo que envuelve a esta generación la actual generación de los videojuegos estas fotos fueron tomados por el ingeniero fritzens fritz que lo hizo a través de infrarrojos de destruyó su playstation 5 para poder sacar estas fotos y uno de los primeros análisis que se hizo fue que la ps5 no está basado en rd na2 que es una de las grandes características que se supone va a tener esta generación de videojuegos sino más bien muchos dicen rd na1 esto porque se nota que la ps5 no contiene lo que es el infinite caché que viene con el con rd na2 incluido esto nos provoca lo siguiente de que la consola no es realmente novena generación sino que muchos ya están diciendo que más parece hardware de generación pasada muchos dicen de hecho que es la playstation 4 pro 2.0 esto te afecta en algo realmente yo creo que no vas a poder seguir jugando tu juego jugar por supuesto que cuando puedes seguir jugando todos los videojuegos que salen de la playstation 5 lo que pasa aquí principalmente es que no se nos fue no se nos fue claro desde sony la jala lo que va a contener la playstation 5 de dos maneras no nos dijeron no fueron claros comparándolo con microsoft y xbox con lightbox series que desde el principio sabíamos cómo iba a ser cada parte de la consola siempre dijeron vamos a tener esta memoria vamos a tener este shock vamos a tener este procesador desde mucho antes aquí hubo un tema de principalmente de que se nota que quisieron sacar un producto sumamente apresurado que cumple lo que la gente quiere de ps5 yo creo que lo cumple yo creo que lo cumple pero hay un tema de que más profunda y un tema más profundo de que no sea lo que se nos prometió o se les prometió a los usuarios de pelis de playstation sino la falta de comunicación que tiene la empresa con el usuario final por eso muchos están sorprendidos de que las cosas que se están descubriendo claramente falta que más ingenieros se metan a analizar estas fotos que sacó fix y mi poder y poder deducir qué es lo que tiene playstation 5 porque no tenemos mucha idea solamente se se dijeron cosas vagas al voleo al aire como quieran decirle y al final pasó esto alguien hizo el descubrimiento alguien vio lo que contenía la playstation 5 alguien hizo un análisis y llegamos a que no hay rdna 2 sino podríamos decir un rdna 1.5 bien ahora muchos salen a defender el tema de que no es que no no es una rdna 2 sino que está basado en rdna 2 que se ve ahí la diferencia de una cosa y la otra que no son lo mismo pero principalmente es que no 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 nos dijeron claramente que contenía la consola bien como dije puedes seguir disfrutando tus videojuegos en el fondo se nota aquí que lo que se venía diciendo hace mucho tiempo de que todos los canales todos los medios de comunicación que cubren videojuegos le cubrieron la espalda sony no investigaron más allá de lo que obtenía la consola solamente dijeron la parte bonita y ahora tenemos esto ahora empezamos a descubrir que tiene la playstation 5 si bien yo no soy un usuario de playstation respeto mucho la playstation especial a playstation 2 que para mí es maravilloso pero yo creo que esto es culpa de sony en sí que de arrojar una bomba de tiempo y de arrojar un producto que no estaba listo según lo que ellos querían o decían que iba a salir muchos usuarios ahora tienen la gran sorpresa pero es una pena que se hayan tenido que enterar de alguna de los de las componentes importantes que está definiendo la generación junto del ray tracing el shock no es el que nos habían comentado desde el principio si bien hay un tema de la transparencia yo creo que no va a afectarte mayormente si eres usuario de playstation 5 en tu manera de disfrutar los videojuegos probablemente como recuerda que la playstation 5 tiene este over bloqueo dinámico que según el videojuego se overcloquea y empieza a funcionar empieza a funcionar sobre reloj y probablemente eso a largo plazo pueda generar algún tipo de problema con el shock incorrecto puede ser un problema que llegue más rápido y además no sé si es que los mismos creadores de los videojuegos los desarrolladores de videojuegos hayan tenido esta información antes yo espero que sí y no hayan dicho no le hayan dicho es un rd n a 2 y ahora se teniendo la sorpresa de que está basado en rd n a 2 y vayan a crear un juego tan poderoso que vaya a matar alguna playstation 5 del tiempo quien sabe bien chicos el tema simple playstation 5 va a seguir siendo playstation no importa lo que pase no importa las características que se vayan a se vayan descubriendo con el tiempo no importa el lo mucho que se investiga y se llegue a sacar como conclusiones de 6.5 siempre hace playstation 5 tu juego de 25 vas a poder seguir jugando en playstation 5 y esta información más que nada es para los que siguen la guerra de consolas y están metidos en todo ese tema dime en los comentarios a ver si tu usuario de playstation 5 te afecta esta noticia crees que es algo que que te daña la experiencia de playstation o simplemente es algo que no te importa y a ti solamente te importa jugar el videojuego y ya bien chicos voy a dejar el video hasta acá si te gustó el video dale like comenta comparte suscríbete haz clic en la campanita para que sepas cuando subo un nuevo vídeo fui game pero oculto noticias gameplays y opinión game on